Y el pasado fin de semana se disputó en la playa de la Manga del Mar Menor el séptimo Master Volley. El torneo contó con un total de 64 parejas que disputaron un total de 198 partidos repartidos en los ocho campos de los patrocinadores del evento. 198 partidos de Vole y Playa repartidos entre las playas de Leveche, Bongo, Barón de la Birra, Marnis, Rentacar la Manga, Ferretería Calaflores, Hotel Entre Mares y Master Volley que eran los organizadores de estos torneos y por tanto los encargados de montar los ocho campos. El pasado domingo se cerraba con la entrega de trofeos de la fase oro y plata donde fueron campeones Alfonso y Edu. En la momento estuvo organizado por Gustavo Fortea y Ángel Modia quienes agradecieron a la Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Cartagena y a los diferentes sponsors su colaboración. Estuvo en la entrega de trofeos el concejal de deporte Ricardo Segado. Vamos a escuchar precisamente a los organizadores Ángel Modia y Gustavo Fortea. Y con esta información de Vole nos despedimos. Buenas tardes, será hasta mañana. Bueno, pues hemos visto mucha gente, mucho deporte, mucha deportividad, mucho voleibol y divertimento que es lo que buscamos haciendo en este torneo. Este año hemos disputado con 64 parejas, dividido en ocho campos y aquí estamos en las semifinales para terminar el torneo. No, no, hacemos sorteos puros y al lado del día se va viendo quién puede llegar lejos y quién no. Hombre, principalmente Concejalía de Deporte es la que nos ayuda en todo el material y agradecerle al chiringuito y a Concejalía que nos ha ayudado a la celebración de este campeonato. Sí, ahí tenemos seis empresas privadas que nos han ayudado con aporte económico y aporte de material y nada, pues gracias a ellos, como podéis ver los logos aquí en las lonas, son los que nos ayudan. Pues las perspectivas que tenemos es seguir exactamente igual, con el mismo número de parejas y que esperemos que salga igual que este año. Que hoy, gracias a Dios, el tiempo nos ha ayudado, todo el día nublado, no ha hecho excesivo calor y nada, pues muchas gracias, agradecérselo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!